En mi alma grita, te necesito, acepto la voluntad de Dios Ser incapaz de reclamarle al cielo a un angelito Al mundo llegamos, cuando Dios diga nos vamos Reímos, lloramos, con el destino nos encontramos No hay nada escrito, me tocó enterrarte hoy mi hermanito No tienes idea cuánto te necesito Me estoy fumando un blog, cantando el corito No hay nada escrito, me tocó enterrarte hoy mi hermanito No tienes idea cuánto te necesito Me estoy fumando un blog, cantando el corito Mi hermanito esto es intolerable, que Dios te salve Que te quite de pena y que puedas descansar bien Nunca olvidaremos la comedia que dejaste Y llevaremos el sello tuyo donde lo soñaste Hacho una pata, le damos al que te mencione en vano Que Dios bendiga lo mucho y que lo cubra con su manto Esto es pa' que tú la suenes lo que andes manejando Esto se la dedicamos al bicho de los genanos Y yo no quiero coro Esto nos duele a todos, perdimos mi hermanito Y de los más reales que existen en el globo Y yo no quiero coro Esto nos duele a todos, perdimos mi hermanito Y de los más reales que existen en el globo No hay nada escrito, me tocó enterrarte hoy mi hermanito No tienes idea cuánto te necesito Me estoy fumando un blog, cantando el corito No hay nada escrito, me tocó enterrarte hoy mi hermanito No tienes idea cuánto te necesito No tienes idea cuánto te necesito Me estoy fumando un blog, cantando el corito Si antes me sentía mal No es más ahora, duermo y todavía escucho la motora De vida pasa y pasa a cien millas por hora Y duele con una foto de mi camisa de cora Y no es normal que piense en esto y no me encaje Ojalá que fuese falso, ojalá fue su montaje Pero que fuiste con Dios pa' tu paisaje Si yo llegara a saber hasta cancelado el pasaje Tantos planes que teníamos Me dejaste solo en esta vuelta Yo me pregunté por qué puñeta estaba no tan cerca Hombre, llegué y la tristeza se me acerca Yo te juro que por ti voy a apretar el triplato Impredecible en la vida Me duele tu partida Y sigo siendo el mismo con el alma destruida Porque sé que no vas a volver ni aunque Dios se lo pida Pero nada, nos volveremos a ver cuando Dios decida Mientras tanto le vamos a dar buena cara a los problemas Y mientras vivamos a cuidar de tu familia y de tu nena El dolor vive Pero nada, solo te pido que me encuentres Y ya estamos en la vida Como duele, como duele tanta soledad Más me duele al saber que ya no volverás Un guerrero que se marcha y no se olvidará En mi mente tu recuerdo siempre va a letar No sabes cuánto me duele saber que te fuiste Puerto Rico y todos los combis de luto se viste Levanta tu movimiento nunca te caíste El enano se hizo grande en las redes con chistes Dios porque otro de los míos por eso me muerdo Por culpa de los problemas no puedo estar cuerdo Él tenía un corazón que no cabe en su cuerpo Vivo en nuestro corazón aunque te den por muerto No hay nada escrito No hay nada escrito Me tocó enterrarte hoy mi hermanito No tienes idea cuánto te necesito Me estoy fumando un blunt cantando el corito No hay nada escrito Me tocó enterrarte hoy mi hermanito No tienes idea cuánto te necesito Me estoy fumando un blunt cantando el corito No hay nada escrito Me tocó enterrarte hoy mi hermanito Me tocó enterrarte hoy mi hermanito Pero fuiste grande para todos nosotros y siempre lo serán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!